Hemos hecho un análisis y vemos cómo se junta un triple factor que hace esta subida de paro en el balance intermensual, que tiene que ver, por un lado, con el término de la campaña de Navidad. Eso se ve muy bien también en el comportamiento del paro en la provincia de Guadalajara, que, como saben, tiene un elevado comportamiento logístico. Se junta también el fin de la campaña de la aceituna, que afecta a muchas zonas agrícolas en nuestra región, y a esto se suma también un tercer factor, que es la terminación de muchos de nuestros planes de empleo. Saben que pusimos en marcha el pasado año una nueva edición del Plan Extraordinario de Empleo Regional, con 12.000 contrataciones, que se podrían prorrogar hasta el 31 de marzo del 2018, a demanda, sobre todo, de ayuntamientos grandes, que nos pedían una mayor temporalidad en la ejecución del plan. Y esto supone que 8.000 contratos de nuestro plan de empleo hayan finalizado. Y, por tanto, el peso de la subida del desempleo en este mes de enero tiene un claro efecto la terminación de estos 8.000 contratos de nuestro plan de empleo. ¿Qué es el plan de empleo? Gracias.